La popularidad del gobernador Miguel Márquez Márquez cayó 22.5% en dos años. Así lo revela un estudio de opinión realizado por Consulta Mitofsky, empresa encuestadora que a finales de septiembre pasado aplicó un cuestionario a 400 personas que habitan en la entidad. Según la investigación, en septiembre de 2013, Márquez Márquez contaba con una aprobación del 77.5%. Dos años después, el tercero de su administración, el mandatario panista redujo el número hasta los 55 puntos. Esto implica que las cifras negativas fueron en aumento, con lo que pasaron de 21.5% en 2013 a 42.7% en 2015. Pese a la reducción de su aprobación, Márquez Márquez se mantiene 12 puntos por encima del promedio de los 32 mandatarios estatales, mismo que se halla en 43. Dos semanas antes de que Mitofsky realizara su estudio en Guanajuato, el mandatario fue reconocido como el mejor gobernador panista del país por la Fundación Blanquiazul, Carlos Castillo Peraza. A medio sexenio, el PAN encabeza las preferencias rumbo a 2018, año en que se renovarán la presidencia, gubernatura, alcaldías y senadurías, así como las diputaciones federales y locales. De acuerdo con la encuesta, el PAN tiene 44.1% de la intención de voto, lo que representa una ventaja de 16.3 puntos por sobre su más cercano competidor, el PRI, que cuenta con 27.8 puntos. En tercer lugar se posiciona el PRD. En cuarto, Morena, los guanajuatenses contemplan también la opción de votar por un candidato o candidata independiente. El 1% de la intención se dirige a esa posibilidad. Cabe recordar que en los comicios celebrados en junio pasado, Acción Nacional ganó 26 de los 46 ayuntamientos guanajuatenses, así como 19 de los 22 distritos locales y 8 de los 14 distritos federales correspondientes a la entidad. Denise Hernández, Zona Franca.